Vamos a repasar un poco qué es lo que habíamos hecho hasta ahora. Teníamos este circuito donde, después de un tiempo suficientemente grande, de forma que podíamos considerar que el circuito funcionaba en régimen permanente, en este caso de corriente alterna porque esta fuente de tensión es de corriente alterna, pues cuando ha pasado cierto tiempo, de forma que este circuito está en régimen permanente de corriente alterna, se abre el interruptor S1. ¿En ese momento qué pasa? Bueno, pues lo que ocurrirá es que tendremos un pequeño transitorio en el que la bobina que estaría cargada en el momento en el que se abre el interruptor se descarga y finalmente llegamos a una situación en la que, como el interruptor S1 está abierto, pues no hay ninguna fuente que alimenta el circuito, de forma que todas las magnitudes que nos pedían, que eran la intensidad I1, la intensidad I2 y la tensión en la bobina, en el nuevo régimen permanente que se establece en el circuito, pues todas estas magnitudes van a ser nulas para todo T. De forma que si particularizamos concretamente para el instante 0, porque ya vemos que en nuestra expresión tenemos que particularizar el nuevo régimen permanente en el instante 0+, obtenemos estos otros tres valores donde también son 0. Aquí donde va a estar el contenido del transitorio va a estar precisamente en qué ocurre justo en el momento en el que se abre el interruptor, porque lo que ocurrirá es que la intensidad que circula por la bobina en el instante previo a la apertura del interruptor será la misma que circula a través de ella justo en el instante posterior a la apertura del interruptor. Entonces, ayer lo que habíamos hecho era resolver este circuito de corriente alterna en el instante previo a la apertura del interruptor de forma que habíamos obtenido la expresión temporal de la intensidad I2, que es la intensidad que circula por esta resistencia, la expresión temporal de la tensión en la bobina, que es esta tensión, y la expresión temporal de la intensidad en la bobina en este régimen permanente antes de que se abra el interruptor que tendríamos aquí. Entonces, lo importante es, lo que nos interesa en este punto del problema, es conocer cuál es la intensidad en la bobina, es decir, I1, pero en el instante justo antes de que se abra el interruptor. Con lo cual, queremos saber esta IDT en el instante 0-. Para lo cual, simplemente, lo que tenemos que hacer es particularizar esta expresión de forma que nos quedará 3,25 por raíz de 2 por el coseno de 100pi por 0, 0-68,3. Y esto nos da entonces la intensidad que circulaba por la bobina en el instante previo a la apertura del interruptor, que a mí me sale 1,7 amperios. Ya dijimos ayer que en la bobina, como la corriente no puede variar de forma brusca, sabemos que esa corriente va a ser igual a la corriente en el estado, o en el instante 0+, 1,7 amperios. Entonces, una vez que conocemos cuál es el valor de la intensidad en la bobina en el instante 0+, podemos pasar a plantear el instante 0+, que ocurre en el circuito en ese instante. Vamos a cambiar de diapositiva para que no quede muy largo luego en el PDF. Y en el instante T igual a 0+, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el interruptor ya estará abierto, ¿verdad? Por tanto, la fuente la estoy dibujando, pero podría directamente ni dibujarla, porque al estar el interruptor abierto no va a suministrar energía al resto del circuito. Tendremos la bobina aquí y me falta la resistencia de 275 ohmios. Estos son 25 ohmios y esto es la inductancia de 0,2 en ríos. Entonces, fijaos que lo que acabamos de descubrir es que en el instante 0+, esta intensidad que es I1 del instante 0+, es igual a 1,7 amperios. Porque, ya digo, repito, que la intensidad en la bobina no puede variar de forma brusca. Entonces, aunque se abra el interruptor, la intensidad en la bobina instantáneamente se mantiene constante. Entonces, conocemos la intensidad que circula a través de la bobina, porque tiene que ser la misma que había en el instante previo a la apertura del interruptor. Y ahora, pues, aquí tendremos la intensidad I2, que no tenemos ni idea de cuánto es, del instante 0+, y lo otro que me pedían, que era la tensión en la bobina del instante 0+, UL del instante 0+, pues tampoco tenemos ni idea de lo que es. Pero, bueno, fijaos que entonces, fijaos que ya conocemos la intensidad de la bobina, pero desconocemos la intensidad I2 del instante 0+, y la tensión UL del instante 0+. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es resolver este circuito que es muy sencillo, porque al estar este interruptor abierto, la circulación de corriente por aquí es 0, ¿verdad? De forma que, si aplicáramos aquí la primera ley de Kirchhoff, lo que hallamos es que I2 del instante 0+, va a ser igual a menos I1 del instante 0+, y esto es igual a menos 1,7 amperios. ¿Y la tensión en la bobina? Pues, la única forma de calcularla, porque no podríamos aplicar la ley de Ohm a la bobina, porque, fijaos que esta intensidad la hemos tomado en un instante, en una foto, tenemos que aplicar necesariamente la segunda ley de Kirchhoff a este camino cerrado. Daos cuenta que aquí tenemos esta tensión, que es la tensión instantánea que hay entre los terminales de esta resistencia, y esta otra tensión, que será la tensión instantánea que tenemos entre los terminales de la resistencia de 25 Ohm. De forma que, aquí lo que tenemos es que la tensión en la bobina en el instante 0+, menos I2 del instante 0+, por 275, más 25 por la intensidad I1 del instante 0+, y esto tiene que ser igual a 0. Esto queda entonces, me lo llevo al otro lado, más, pero la intensidad I2 es negativo, pues, menos 1,7 por 275, 275, y paso este término al otro lado y me queda también menos 1,7 por 25, y esto da menos 510 voltios. Muy bien, entonces, daos cuenta que ya tenemos el valor instantáneo que tienen estas magnitudes en el instante justo posterior a la apertura del interruptor, de forma que ya podemos completar esta expresión. Bueno, nos falta la tau, que siempre lo dejo para el final y habitualmente se me olvida. Para el cálculo de la tau, recuerdo que lo que hay que hacer es, en la situación final, es decir, en este caso, una vez que ya, ¿por qué no me funciona aquí? Una vez que ya el interruptor está abierto, desde los terminales del elemento almacenador, en este caso la bobina, calculo la resistencia equivalente de este circuito. Bueno, como el interruptor está abierto, mi circuito, o la parte que me interesa es esta, ¿verdad? ¿Cómo están estas dos resistencias desde los terminales de la bobina? Mirando desde aquí, estas dos resistencias, si yo inyectara una corriente, circularía por estas dos. Por tanto, están en serie y por tanto, la resistencia equivalente es 300 ohmios. De forma que la tau, que cuando el circuito contiene una bobina, es de la forma L partido R equivalente, pues va a ser L son 0,2 en ríos, partido por 300, esto es igual a 1 partido por 1500 segundos. Cuanto más pequeña sea la tau, más rápido decrece el transitorio, por la expresión que tenemos aquí. Cuanto más pequeña sea este valor, más rápido esta exponencial tenderá a 0. Entonces, lo que hacemos ya simplemente es sustituir esta expresión para las tres magnitudes en cuestión, dándonos cuenta de que todos los términos del nuevo régimen permanente son nulos y simplemente nos va a quedar el valor instantáneo justo después de la apertura del interruptor y el término exponencial. De forma, no, eso no es lo que quería hacer. eliminar página estábamos aquí de forma que finalmente lo que vamos a tener es que la intensidad I sub 1 de T una vez que se abre el interruptor pues va a ser igual a su valor instantáneo que es 1,7 amperios por E elevado a menos T partido por tau en este caso menos 1.500 T y estos son amperios. La intensidad I sub 2 de T va a ser igual a menos 1,7 por E elevado a menos 1.500 menos 1.500 T amperios y la tensión U sub L va a ser igual a menos 510 por E elevado a menos 1.500 T volteos. Bueno, estas tres expresiones daos cuenta que son válidas una vez que se abre el interruptor. Si estamos diciendo que el interruptor se abre en T igual a cero porque me piden que exprese y dibuje la forma de onda desde 20 milisegundos antes de la apertura del interruptor hasta 5 milisegundos después. Bueno, pues estas expresiones serían válidas digamos desde T igual a cero hasta T menor o igual que 5 milisegundos. Bien, antes de la apertura del interruptor las expresiones que son válidas son estas otras las que habíamos calculado ayer. esto sería válido para pues desde los menos 20 milisegundos que no sé si es muy correcto expresarlo así hasta T menor o igual que cero o menor que cero. ¿Vale? Sí. Entonces como representar estas formas de onda desde T igual a menos 20 milisegundos hasta cero y luego desde cero a 5 milisegundos es un poco enfarragoso lo que he hecho ha sido representármelas en MATLAB lo podemos ver aquí me he hecho un código que si queréis os paso y lo interpretáis y tal y tal aquí he introducido los valores eficaces de las distintas ondas aquí la expresión temporal etc. Luego para desde T igual a cero hasta 5 milisegundos he metido la respuesta del transitorio de estas magnitudes y al final lo que he hecho ha sido pues darle al play y aquí podréis ver cómo son esas formas de onda entonces aquí tenéis intensidad I sub 1 de T intensidad I sub 2 de T la tensión U sub L y se puede ver perfectamente para la intensidad I sub 1 de T que cuando se abre el interruptor que en este caso es en T igual a cero en este cero que aparece aquí podemos ver más o menos bien que la intensidad se mantiene constante vale 1,7 y luego empieza a decaer exponencialmente que es la parte que tenemos aquí sin embargo fijaos que la intensidad I sub 2 y la tensión U sub L cambian de forma discontinua cuando se abre el interruptor vale la única que se mantiene constante es la intensidad en la bobina creo que para poder apreciar bien el régimen permanente previo a la apertura del interruptor una cosa que podemos hacer es aumentar aquí el tiempo desde que representamos esta forma de onda en vez de menos 20 milisegundos voy a poner menos 0,2 de forma que veremos pues 10 periodos ¿no? o no a ver si claro porque como tenía esta abierta lo cierro y lo cargo de nuevo aquí podemos ver perfectamente el régimen permanente previo a la apertura del interruptor y en el instante T igual a 0 abrimos el interruptor y la intensidad se nos va a 0 lo mismo para la intensidad I sub 2 y lo mismo para la tensión U sub L ¿vale? ya digo que si queréis este código os lo paso sin problema es de mi cosecha de ayer por la mañana muy bien empezamos por el problema del 1 de julio de 2014 donde dice que el circuito de la figura se encuentra en régimen permanente con el interruptor S cerrado si en el instante T igual a 0 se abre dicho interruptor determinar I de T y U de T para T menor que 0 y para T mayor que 0 bien entonces fijaos que tenemos que considerar dos intervalos de tiempo uno previo a la apertura del interruptor y otro posterior a la apertura de ese interruptor entonces antes de la apertura del interruptor vamos a estar como bien dice el enunciado en un régimen permanente sencillito de corriente continua donde ahí es fácil ver que bueno pues el condensador como se va a comportar efectivamente como un circuito abierto yo no sé por qué estoy copiando el circuito aquí al lado del otro supongo que será por dejar el circuito abierto del condensador y aquí tenemos la resistencia R2 y aquí tenemos mientras que el interruptor esté cerrado lo que estamos haciendo es cortocircuitar esta fuente de tensión aquí estaría el interruptor S esta fuente que es real esto es R1 esto es I esto es E1 y esto es R2 entonces me están pidiendo esta tensión U y esta intensidad I antes de que se abra el interruptor bueno pues esto es relativamente sencillo vamos a ver fijaos que si nosotros tenemos aquí la tensión de la fuente E1 y aquí tenemos la tensión U si nosotros aplicáramos la segunda ley de Kirchhoff de esta forma como la tensión en el cortocircuito es nula podemos decir directamente que E1 es igual a U y esto es igual por lo tanto a 20 voltios ¿verdad? pero sin embargo fijaos que I tiene que tomar algún valor tiene que tomar el valor de forma que los 5 voltios de la fuente de tensión E2 sean idénticos a esta tensión en R1 que esta tensión en R1 tiene que ser pues R1 por menos I1 porque va en sentido contrario tiene que ser igual a 5 voltios por tanto I1 tiene que ser igual R1 vale 2 pues menos 2,5 amperios bien bueno pues esto es la resolución de este circuito antes de la apertura del interruptor daos cuenta de que vamos a necesitar conocer la tensión del condensador justo en el instante posterior bueno pues eso lo que vamos a hacer es apoyarnos en el instante previo a la apertura del interruptor donde esa tensión como estamos en un régimen permanente es de 20 voltios de forma que cuando bueno ya repito que con esto ya tenemos perfectamente caracterizadas estas dos magnitudes para T menor que 0 y ahora lo que nos vamos a ir es al T mayor que 0 pero primero pasando por el T igual a 0 más en ese instante ¿qué es lo que ocurre? bueno en ese instante ya se ha abierto el interruptor S y la tensión en el condensador se mantiene constante respecto al instante previo a la apertura del interruptor es decir la tensión en el condensador en el instante 0 más va a ser igual a la tensión en el condensador en el instante 0 menos es decir 20 voltios muy bien bueno ¿y qué ocurre en el instante de 0 más? pues teníamos la fuente de tensión E1 la fuente de tensión E2 esta resistencia el interruptor vamos a ponerlo ya abierto fijaos que yo no escatimo en representar los circuitos no lo hagáis tampoco porque yo creo que es bastante intuitivo el tenerlo delante para saber qué es lo que está ocurriendo en cada momento nunca mejor dicho o en cada instante entonces aquí teníamos el condensador donde esta tensión es U C del instante 0 más igual a 20 voltios aquí tenemos la tensión E2 aquí tenemos R1 la intensidad I que me la representaban en este sentido pues esto será la intensidad I del instante 0 más esto es R2 y esto es E1 muy bien pues aquí lo que tenemos son 20 voltios fijaos que la tensión en el condensador siguen siendo 20 voltios por tanto esta tensión como esta resistencia está en paralela con el condensador siguen siendo 20 voltios y de nuevo en el instante posterior a la apertura del interruptor lo que ocurre es que como aquí tengo 20 voltios y aquí tengo 20 voltios esta tensión va a ser igual a 0 voltios de forma que de nuevo en el instante posterior la intensidad I sub 0 más va a seguir siendo menos menos 2,5 amperios ¿por qué hago especial énfasis y hemos resuelto este circuito justo en este instante? porque esto no es lo habitual lo habitual sería que en cuanto se abre el interruptor lo único que se mantiene constante es la tensión en el condensador pero en este caso por las características de este circuito la intensidad a través de la fuente real de tensión se mantiene constante una vez que tenemos estas dos magnitudes que son las que nos hacen falta para poder luego introducirlas en la expresión de la evolución temporal en el transitorio ahora ya sí procedemos a evaluar el nuevo régimen permanente que se va a establecer en el circuito donde ese régimen permanente va a estar caracterizado porque ahora sí el condensador en un nuevo régimen permanente de corriente continua se va a comportar como un circuito abierto de nuevo entonces el circuito que tenemos que analizar en este caso es este otro venga entonces en este caso ya lo que vamos a tener es pues los 20 voltios de la fuente E1 aquí los 5 voltios de la fuente E2 esto es R1 esto es R2 y esta tensión ya no tengo ni idea de cuánto es porque ya en el nuevo régimen permanente pues dependerá de la intensidad que circule a través de R2 bueno en este caso fijaos que ahora ya esta intensidad es 0 esta intensidad es 0 y toda la intensidad va a circular por aquí ¿verdad? vamos a decir que esto es I bueno I sub infinito del nuevo régimen permanente de forma que podemos plantear la segunda ley de Kirchhoff aquí y lo que tendremos es que 20 voltios de la fuente E1 tiene que ser igual a los 5 voltios de la fuente E2 más R1 por I sub infinito más R2 por I sub infinito I sub infinito va a ser igual a 20 menos 5 partido por R1 más R2 que son 2 más 3 ¿no? 2 más 3 pues esto es 3 amperios de forma que si estos son 3 amperios la tensión vamos a llamarla U sub c sub infinito será igual a R2 que vale 3 por 3 pues esto es 9 voltios entonces recopilando porque ahora lo que queremos es determinar cuál va a ser la expresión temporal de la intensidad y la tensión desde T igual a 0 en adelante es decir en esta franja de tiempo lo que vamos a hacer es apoyarnos en la ecuación que comentaba antes Codos Marina hemos dicho hemos dicho que la tensión U de T esto es para T mayor que 0 va a ser igual a U sub infinito de T más U en el instante 0 más menos U sub infinito en el instante 0 más y todo esto multiplicado por E elevado a menos T partido por tau bueno nos falta calcular la tau como siempre para calcular la tau lo que hacemos es pasivar las fuentes independientes es decir sustituir estas fuentes de tensión por dos cortocircuitos y comprobar cuál es la resistencia equivalente desde los terminales del condensador en este caso es bastante sencillo estos serían los terminales del condensador si miramos desde aquí pues claramente estas dos resistencias están en paralelo y por tanto la resistencia equivalente es el paralelo de 3 con 5 no con 5 no con 2 ¿no? una resistencia de 2 y otra de 3 pues esto ¿cuánto da? a mí me salen 6 quintos de ohmio de forma que la tau en este caso va a ser igual a R equivalente por la capacidad del condensador la capacidad del condensador es 5 microfaradios 5 milifaradios perdón 5 por 10 elevado a menos 3 por 6 partido por 5 pues esto es 6 por 10 elevado a menos 3 segundos entonces la tensión en el condensador es 9 voltios independiente de T pues 9 más la tensión en el condensador en el instante posterior a la apertura del interruptor esa es esta tensión U sub C del instante 0 más 20 voltios menos la tensión del condensador en el nuevo régimen permanente pero particularizada en el instante 0 más es decir esta tensión particularizada en 0 más pues 9 voltios por E elevado a menos T partido por tau donde tau es 6 por 10 elevado a menos 3 pues menos 1000 partido por 6 T y estos son voltios bueno podríamos seguir desarrollando esto y dejarlo como 9 más 11 por E elevado a menos 1000 T partido por 6 voltios y para la intensidad y y de T pues lo que tenemos que hacer es particularizar esa expresión pero para la intensidad es decir y sub infinito de T más y del instante 0 más menos y sub infinito del instante 0 más y todo esto que multiplica a E elevado a menos T partido por tau y ahora nos vamos a buscar estos términos que los hemos calculado por aquí arriba y sub infinito es 3 amperios para todo T en el nuevo régimen permanente pues 3 amperios más la intensidad en el instante previo a la apertura del interruptor esta intensidad menos 2.5 amperios menos 2.5 menos la intensidad y sub infinito en el instante 0 más como vale 3 amperios para todo T pues en 0 más esa intensidad vale 3 amperios por elevado a menos 1000 partido por 6 y multiplicado por T y esto es igual si desarrollamos un poco a 3 más bueno 3 menos 5 no más bien 3 menos 5 menos 5 menos 5.5 bueno estoy a tiempo de rectificar menos 5.5 por elevado a menos 1000 T partido por 6 ¿no? amperios pues esta es la expresión de la intensidad una vez que se abre el interruptor de ahí hasta el nuevo régimen permanente es decir cuando T tiende a infinito venga preguntas si es que quedan preguntas porque habéis tenido muchas preguntas durante el desarrollo del problema cosa que no está mal cosa que está bien ya digo no sé entiendo que puede parecer lioso la resolución de los transitorios pero es muy sencillo simplemente vamos a tener un cambio topológico en el circuito apertura o cierre de un interruptor y tendremos que analizar tanto el régimen permanente previo a la apertura o cierre de ese interruptor porque la tensión en el condensador o la intensidad en la bobina que tengamos en el circuito se va a mantener constante una vez que ocurra ese cambio topológico se va a mantener constante pero de forma instantánea luego ese valor instantáneo nos permite calcular el resto de valores instantáneos del circuito es decir alguna otra intensidad que nos interese por ejemplo esta o esta tensión o esta tensión la que sea y luego ya lo que nos vamos a hacer es irnos al régimen permanente que se va a establecer en el circuito porque necesitamos calcular una serie de términos en ese nuevo régimen permanente y al final la respuesta completa para el transitorio viene determinada por esta expresión por eso es que nos tenemos que ir a distintos instantes de tiempo normalmente son el instante previo el instante justo posterior al la apertura o cierre del interruptor y ya finalmente al nuevo régimen permanente que se establece en el circuito venga pues una vez que hemos resumido perfectamente que es lo que tenemos que hacer vamos con el siguiente problema venga va el circuito de la figura está alimentado por dos fuentes ideales de tensión una de 110 voltios de corriente continua y otra de corriente alterna cuyo valor instantáneo en voltios viene dado por la siguiente expresión es su g de t 200 por el coseno de 100 cuando el tiempo se expresa en segundos dice estando el circuito en régimen estacionario con el interruptor abierto se produce el cierre del mismo en el instante t igual a cero se pide indicar el valor de las tensiones y las intensidades en todos los elementos del circuito fuentes ideales resistencias y condensador en el instante inmediatamente posterior al cierre del interruptor bien fijaos tenemos un circuito en el que tenemos por una parte una fuente de tensión de corriente continua de 110 voltios y por otra parte tenemos una fuente de tensión de corriente alterna en este caso 200 de valor de amplitud por el coseno de 100 t fijaos que inicialmente el interruptor está abierto por tanto la fuente de tensión de corriente alterna está desconectada y lo que vamos a tener antes del cierre del interruptor es un circuito en régimen permanente de corriente continua vamos a decir que para t menor que 0 aunque habitualmente yo casi que me gusta más directamente referirme al instante previo o sea que está ocurriendo justo en el instante previo a la apertura al cierre del interruptor en este caso en t igual a 0 menos cuando el interruptor todavía está abierto lo que tenemos realmente es una fuente de tensión en serie con una resistencia y conectada a ella tenemos un condensador que por estar en un régimen permanente de corriente continua se va a comportar como un circuito abierto ¿verdad? y el interruptor lo podemos representar por aquí como está abierto no influye para nada y la fuente tampoco porque está desconectada entonces en esta situación fijaos que la intensidad por aquí va a ser 0 porque el interruptor está abierto la intensidad por aquí va a ser 0 porque el condensador se comporta como un circuito abierto ¿verdad? por tanto esta intensidad va a ser 0 esta tensión es 0 y por tanto la tensión de la fuente necesariamente es idéntica a la tensión en el condensador en el instante 0- de forma que en el instante previo a la apertura del interruptor esta tensión vale 110 voltios bien ahora es cuando de verdad vamos a ver la famosa foto a la que yo me refiero ¿por qué? nosotros conocemos la tensión en el condensador justo antes de que se cierre el interruptor y hemos dicho que en un condensador la tensión se mantiene constante por tanto podemos decir que la tensión del condensador en el instante justo posterior al cierre del interruptor u sub c del instante 0- va a ser idéntica a la que había antes de que se cerrara el interruptor pero fijaos que en cuanto se cierra el interruptor la fuente de tensión de corriente alterna entra en funcionamiento entonces ¿qué ocurre en T igual a 0 más? pues en este momento ya se ha cerrado el interruptor tenemos conectada la fuente de tensión de corriente de corriente alterna y el condensador pues no se comporta como un circuito abierto porque ahora ya no estamos en un régimen permanente estamos en un transitorio se acaba de cerrar el interruptor y por tanto la tensión de este condensador pues será la del instante 0 más tenemos aquí 20 ohmios aquí 2 ohmios conocemos esta tensión que son 110 voltios la tensión de la fuente de continua y cuál es la tensión de la fuente de tensión de corriente alterna ¿alguien lo sabe? efectivamente 200 ¿por qué? bueno pues porque si particularizamos la tensión de esta fuente en el instante T igual a 0 más instantáneamente esa fuente de tensión pues tiene un valor de 200 por el coseno de 0 200 como muy bien decía el compañero entonces de forma instantánea fijaos que podemos resolver este circuito como si fuera un circuito de corriente continua tenemos la tensión de la fuente de alterna que son 200 voltios la tensión del condensador y la tensión de la fuente de tensión pues vamos a resolver fijaos que es bastante sencillo también porque tenemos 110 voltios aquí la tensión del condensador en el instante 0 más también son 110 voltios voy a ponerlo por aquí estos son 110 voltios y por tanto aquí no habrá caída de tensión es decir esta intensidad va a ser 0 y esta otra intensidad que me interesa fijaos que aquí tengo 110 voltios aquí tengo 200 pues aquí tengo que tener necesariamente la diferencia que son 90 voltios de forma que esta intensidad son pues 90 partido por 2 45 amperios 45 por aquí 0 por aquí la intensidad a través del condensador son 45 amperios ¿sí? aquí la novedad es que si necesito resolver el circuito en un instante determinado la fuente de tensión de corriente alterna tomará un valor instantáneo y se comportará de forma instantánea como una fuente de tensión de corriente continua si entendéis eso yo creo que en este apartado es lo más complicado que tenemos que entender y por supuesto que la tensión del condensador se mantiene constante respecto al instante previo al cierre del interruptor entonces bueno esto ya lo hemos hecho indicar el valor de las tensiones intensidades en todos los elementos del circuito fuentes ideales resistencias y condensador en el instante inmediatamente posterior al cierre del interruptor muy bien apartado 2 aplicar el principio de superposición para determinar la expresión instantánea de la intensidad y una vez alcanzado el nuevo régimen estacionario posterior al cierre del interruptor es decir cerramos y ahora vamos a entrar cuando pase cierto tiempo en un nuevo régimen permanente por una parte de corriente continua y por otra parte de corriente alterna por eso nos piden que apliquemos superposición tenemos una fuente de un tipo y otra fuente de otro necesariamente tenemos que aplicar superposición y lo hacemos para hallar esta intensidad bueno vamos a hacerlo es resolver por una parte un circuito de corriente continua y por otra un circuito de corriente alterna voy a hacer una cosa que es duplicar esta diapositiva y borrar para que no queden los pdf largos no sé si sabéis a lo que me refiero yo sí entonces borro aquí y seguimos desarrollando aquí como son apartados suficientemente independientes no nos hace falta muchos datos del apartado anterior entonces para el nuevo régimen permanente es decir una vez que se ha cerrado el interruptor y pasa un tiempo considerablemente grande vamos a tener que plantear dos estados un estado de corriente continua en el que tendremos la fuente de tensión de corriente continua en serie con una resistencia de 20 ohmios el interruptor cerrado esta resistencia para aplicar superposición que tenemos que hacer ahora mismo con la fuente de tensión de corriente alterna pasivarla que es equivalente equivalente a eso es por un cortocircuito muy bien y el condensador ¿cómo se va a comportar? bueno como es un régimen permanente de corriente continua se va a comportar como un circuito abierto como ya sabemos estos son dos ohmios esta es la intensidad y vamos a llamarla subinfinito del estado 1 y estos son 110 voltios de forma que bueno aquí pues es muy sencillo lo único que vamos a hacer es calcular la intensidad y subinfinito del estado 1 que va a ser igual a bueno si aplicáramos la segunda ley de Kirchhoff tendríamos esta tensión esta tensión que va en sentido contrario de la intensidad pues directamente menos 110 partido por 20 más 2 esto es igual a menos 5 ¿no? menos 5 amperios eso es esa es la intensidad que circulará en régimen permanente por esta rama del circuito pero únicamente debida a la actuación de la fuente de tensión de corriente continua venga a ver pues en el segundo estado entonces tenemos un régimen permanente de corriente alterna lo que tenemos que hacer es plantear este circuito pasivamos la fuente de tensión de corriente continua esto es la resistencia de 20 ohmios la resistencia de 2 ohmios y la fuente de tensión de corriente alterna en corriente alterna por supuesto el condensador no se sustituye por nada tendrá una impedancia que ahora tendremos que calcular entonces la fuente de tensión es 200 valores valor eficaz no amplitud con un desfase de 0 grados y vamos a trabajar con por comodidad con amplitudes por tanto fasores de amplitud 200 a 0 grados voltios estos son 2 ohmios estos son 20 y bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer? nosotros realmente lo que queremos es calcular esta intensidad el fasor intensidad subinfinito del estado 2 para ello lo más sencillo es asociar estos dos elementos y luego ya dividir esta tensión entre la impedancia equivalente para sumar asociar dos elementos en paralelo lo que hacemos es sumar admitancias es decir la admitancia equivalente de estos dos elementos va a ser igual a 1 partido por 20 que es la admitancia de esa resistencia más c omega j que es la admitancia del condensador donde c es un milifaradio 1 partido por 20 más 1 por 10 elevado a menos 3 por 100 que es la frecuencia de la fuente por j y esto me queda a ver si tengo el cálculo hecho por aquí bueno yo tengo directamente la z equivalente la impedancia equivalente que es la inversa de este número a mí me sale hacerlo si queréis a ver si os sale lo mismo 4 menos 8 j ohmios de forma que una vez que hemos asociado esos dos elementos lo que tendremos es esta impedancia equivalente la resistencia de 2 ohmios esta sigue siendo la intensidad que estamos buscando la intensidad subinfinito del estado 2 y esta es la fuente de tensión de corriente alterna de forma que esto es sub g la intensidad que nos interesa es esto sub g partido por 2 más la impedancia equivalente y esto a mí me sale 20 con un desfase de 53 con 13 grados y estos son amperios y ya está este es el fasor bueno vamos a antitransformar para obtener la respuesta temporal de esta intensidad sabemos que estábamos trabajando con fasores de amplitud por tanto esto es la amplitud de la onda de intensidad 20 por el coseno de 100 más 53 coma 13 grados fijaos que estoy metiendo esto en grados pero tengo que ser consciente porque luego posiblemente tenga que sustituir en fin vale ahora ya tenemos la intensidad eso es vale pues aplicar el principio de superposición para determinar la expresión instantánea de la intensidad y una vez alcanzado el nuevo régimen estacionario posterior al cierre del interruptor es decir lo que me están pidiendo es la intensidad y subinfinito que va a ser igual bueno como quieren el valor instantáneo y subinfinito del estado 1 que realmente no depende del tiempo porque es constante más y subinfinito del estado 2 del estado 2 pero que depende del tiempo es decir esto va a ser igual a menos 5 amperios más 20 por el coseno de 100 más 53 coma 13 grados amperios bien este es el apartado 2 y para el apartado 3 nos dicen que determinemos la expresión instantánea de la intensidad y válida para todo instante posterior al cierre del interruptor lo que me están pidiendo realmente es el transitorio es decir la expresión del transitorio la que hemos estudiado la de y de t es igual a y en el instante 0 no y subinfinito de t más el instante 0 más menos vamos a ponerla y así nadie se confunde entonces para el apartado 3 lo que queremos es calcular y de t que va a ser de esta forma y subinfinito de t más y en el instante 0 más menos y subinfinito del instante 0 más y todo ello multiplicado por e elevado a menos t partido por tau de nuevo nos falta calcular la tau fijaos que en este caso para calcular tau lo que tenemos que hacer es una vez que se ha cerrado el interruptor miramos desde la posición desde los terminales del condensador y vemos como están las resistencias del circuito habiendo pasivado las fuentes independientes en este caso la fuente de tensión por un cortocircuito como están esas dos resistencias en paralelo por tanto para el cálculo de tau la resistencia equivalente va a ser igual al paralelo de 20 con 2 ohmios que a mí eso me sale el paralelo queda 20 partido por 11 ohmios no pierdo demasiado tiempo haciendo este tipo de cálculos porque creo que ya no aportan demasiado entonces la tau en este caso va a ser igual a esa resistencia equivalente por el valor de la capacidad del condensador que en este caso era 1 milifaradio si no recuerdo mal y a mí directamente esto me queda 1 partido por 550 segundos de forma que sí que puedo sustituir aquí y esto me queda que i de t es igual a i sub infinito de t es decir tengo que replicar esta expresión pues menos 5 más 20 por el coseno de 100 más 53 coma 13 grados todo esto más la intensidad en el instante cero más que eso lo he tenido que calcular antes ya ni me acuerdo cuándo en el instante cero más la intensidad esa son estos 45 amperios ¿verdad? sí pues más 45 amperios menos esta intensidad pero particularizada en el instante cero más es decir i sub infinito de t en t igual a cero más que esto quedará pues menos 5 más 20 por el coseno de cero más 53 es decir menos 5 más 20 menos 5 más 20 por el coseno de 53 coma 13 a mí me da eso 7 amperios pues 45 menos 7 amperios por elevado a menos 550 que lo paso de abajo a arriba en esta fracción por t estos son amperios y de esta forma evoluciona esa intensidad cuando se cierra el interruptor no me digáis que no es bonito además me gusta este problema porque engloba muchísimas partes de la asignatura resolución de circuitos en corriente continua resolución de circuitos en corriente alterna superposición que más engloba nada más no bueno y los transitorios está muy bien este problema me gusta sí claro no muy bien me alegro pues vamos con el último problema del tema y el último problema de la asignatura salvo la tutoría grupal que bueno es que eso ya casi ni cuenta porque yo ya ahí ya no soy ni vuestro profesor así que estamos a punto de despedirnos para siempre bueno problema del 23 de enero de 2015 dice el circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario sinusoidal con el interruptor cerrado en todo instante la tensión en la fuente ideal en voltios tiene la siguiente expresión cuando el tiempo t se expresa en segundos estando el circuito en estas condiciones se abre el interruptor en el instante t igual a cero se pide indicar el valor de la intensidad y de t en el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor es decir tenemos este circuito donde la fuente es de corriente alterna y el interruptor está cerrado hasta el instante t igual a cero donde se abre entonces nos están pidiendo en primer lugar que indiquemos el valor de esta intensidad antes de la apertura del interruptor bien pues en el instante inmediatamente anterior es decir en t igual a cero menos como el interruptor está cerrado que es lo que ocurre con la resistencia R2 ¿cuál es la tensión de UT? cero porque esto es un cortocircuito ¿verdad? de hecho es que yo lo que puedo hacer es analizar este circuito porque cuando tenemos un cortocircuito en paralelo con una resistencia la resistencia es como si no estuviera ¿no? es decir este es el circuito que yo tengo que analizar donde IDT se vendrá toda por aquí bien pues lo que tendremos que hacer que es como estamos en un régimen permanente de corriente alterna lo que vamos a hacer es transformar la forma de onda de la tensión a fasores ¿verdad? esto es 261,8 por el coseno de 100πT pues su fasor asociado podemos decir que va a ser E vamos a trabajar con fasores de amplitud porque el valor eficaz tampoco es exacto pues 261,8 con un defase de 0 grados voltios vale me falta también calcular la impedancia de la bobina que va a ser igual a L omega J y esto va a ser igual a 100 por 10 elevado a menos 3 por omega que son 100π y por J pues esto queda 10π J ohmios entonces la intensidad y ese fasor intensidad va a ser igual a E partido por el valor de la resistencia que es 41,89 no me preguntéis por qué tiene este valor más la impedancia que es 10πJ y esta intensidad a mí me sale que no es esta otra 5 con un defase de menos 36 0,87 grados estos son amperios y bueno como me piden en la intensidad del instante justo previo a la apertura del interruptor lo que tengo que hacer es deshacer el cambio y volver al dominio del tiempo de forma que esto será como estaba trabajando Marina con amplitudes esto será 5 por el coseno de 100πT menos 36,87 grados particularizando esta expresión para el instante t igual a 0 menos pues esto será igual a 5 por el coseno de menos 36 con 87 que no tengo ni idea de lo que es pero me acuerdo que este resultado da 4 amperios 4 quintos tiene que ser este coseno entonces bien este era el apartado 1 ahora me dicen que indiquemos el valor de la tensión UDT en el instante inmediatamente posterior a la apertura del interruptor en cuanto abrimos este interruptor la resistencia R2 empieza a jugar este partido porque hasta ahora al estar en paralelo con un corto no afectaba para nada al circuito entonces bueno vamos a hacer lo mismo de duplicar esta página anda que he aprendido también esto de que el pdf quedaba muy largo ahora al final de la asignatura ya es lo que hay apartado 2 entonces ahora como el interruptor estará abierto tendremos que plantear este circuito este es el apartado 2 tendremos la fuente de tensión la resistencia la impedancia de la bobina y la otra resistencia porque el interruptor si lo pongo en línea y continua ya estará pues abierto y por tanto no habrá ni circulación de corriente por él ni absolutamente nada entonces la tensión que me piden es esta tensión y lo que hacemos de nuevo es irnos al dominio fasorial y tendremos que esta tensión que es la que me están pidiendo vamos a llamarla u pues lo que podemos hacer es un divisor de tensión es lo más eficiente pues ese divisor de tensión tendremos en el numerador la impedancia de la el valor de la impedancia de la cual queremos calcular esa tensión partido por la suma de todas las demás 41,89 más ella también más esto era 10 pi j si no recuerdo mal más 200 y todo esto multiplicado por el fasor tensión que era 261,8 a 0 grados y esto a mí me da 214,66 a menos 7,4 grados voltios tiene bastante sentido que prácticamente toda la tensión caiga en esta resistencia porque es mucho mayor que estas otras dos así que tiene sentido bien vale pues lo que hacemos de nuevo es antitransformar al dominio del tiempo u de t va a ser igual a esa amplitud 214,66 por el coseno de 100 pi t menos 7,4 grados voltios y particularizamos esta expresión para el instante t igual a 0 más y esto queda pues 214,66 por el coseno de menos 7,4 y esto no tengo ni idea de lo que es tiene que ser cercano con ese valor ¿no? anda yo no lo calculé la pregunta es ¿dónde me he dejado yo? ah vale perdona si me lo puede repetir 212 212,87 voltios bueno nos fiamos del compañero porque yo ahora mismo no sé dónde tengo ese cálculo vamos allá determinar la presión instantánea de la tensión u de t una vez alcanzado el régimen estacionario si no su ideal posterior a la apertura del interruptor bueno eso es lo que acabamos de hacer ¿no? ah no no un momento eso es vamos a ver me pedían en el apartado 2 indicar el valor de la tensión u de t en el instante inmediatamente posterior a la apertura del interruptor y nosotros no hemos hecho eso ¿por qué? porque en el instante inmediatamente posterior la intensidad en la bobina se tiene que mantener constante ¿verdad? es decir este apartado realmente es el apartado 3 a ver tenemos este circuito antes de que se abriera el interruptor tenemos tenemos este circuito en régimen permanente de corriente alterna eso es y en cuanto se abre el interruptor esta resistencia entra en juego eso es claro eso es pero nosotros no hemos utilizado en ningún momento que la intensidad en el instante 0- por la bobina era 4 amperios en cuanto este interruptor se abre esta intensidad en la bobina sigue siendo de 4 amperios ¿verdad? y efectivamente es que me he confundido yo porque me he ido directamente a la resolución del régimen permanente y he interpretado que en el instante 0-más era simplemente particularizar en el régimen permanente pero eso no es lo que me están pidiendo ¿vale? no he entendido bien el enunciado vamos a recapitular tenemos este circuito donde el interruptor que vemos aquí se abre en t igual a 0 entonces en primer lugar me han dicho que calculemos la intensidad a través de la bobina en el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor t igual a 0- en el segundo apartado nos dicen que indiquemos el valor de la tensión UDT en el instante inmediatamente posterior a la apertura del interruptor ¿qué es lo que ocurre? nosotros donde aquí he puesto el apartado 2 me he confundido y no es el apartado 2 lo que hemos hecho sino el apartado 3 ahora explicaremos por qué vamos a pasar primero al apartado 2 entonces vamos a intercalar aquí una diapositiva duplico esta que era la primera y vamos a borrar vale eso es entonces del primer apartado sabemos esto será del apartado 2 del primer apartado sabemos que la intensidad IDT en t igual a 0- es igual a 4 amperios como hemos calculado en el primer apartado y como se trata de una bobina la intensidad en el instante justo posterior a la apertura del interruptor IDT igual a 0- va a ser también igual a esos 4 amperios de forma que daos cuenta de que justo en el momento en el que se abre ese interruptor es decir estamos en esta situación el interruptor se acaba de abrir si la intensidad a través de la bobina es I en t igual a 0 más necesariamente por aquí circulan 4 amperios y por aquí circulan 4 amperios ¿verdad? de forma que esta tensión es decir U de t en el instante 0 más pues va a ser igual a 200 por la intensidad en el instante t igual a 0 más es decir 800 voltios ¿sí? decirme algo por favor entonces en el apartado 3 lo que nos piden es determinar la expresión instantánea de la tensión U de t una vez alcanzado el régimen estacionario si nos ayuda al posterior a la apertura del interruptor es decir cuando el tiempo tiende a infinito lo que me piden es una vez que ya se ha abierto este interruptor que es lo que decíamos aquí lo que tenemos es un régimen permanente de corriente alterna entonces lo que vamos a hacer es hallar el fasor tensión que es el que hemos hallado aquí y antitransformamos al dominio del tiempo obteniendo esta expresión y este U de t igual a 0 realmente no es lo que yo estaba calculando porque en todo caso lo que yo querría porque lo necesito ahora para el siguiente apartado creo es U sub infinito que es esta tensión de t igual a 0 que es la que aparece en la expresión del transitorio ¿verdad? esto podemos llamarlo si queréis U sub infinito ¿queda claro ahora? bien entonces finalmente ya queda el apartado 4 que es determinar la expresión instantánea de la tensión U de t válida para todo instante posterior a la apertura del interruptor es decir para t mayor que 0 y ahora sí para el apartado 4 lo que tenemos que hacer es plantear la expresión que hemos dicho siempre U de t será igual a U sub infinito de t la expresión temporal más su valor justo en el instante en el que se abre el interruptor menos el valor en el régimen permanente pero justo en el instante 0 más es decir esto y todo ello multiplicado por e elevado a menos t partido por tau de nuevo no he calculado la tau esto tampoco lo he calculado esto será bueno era los 212 coma algo que decía antes el compañero coma 87 esto lo tengo también y me falta simplemente la tau para lo cual simplemente para el cálculo de tau lo que tenemos que hacer es pasivar la fuente de tensión es decir tendremos esto aquí teníamos una resistencia aquí tenemos los terminales de la bobina y aquí tenemos otra resistencia ¿cómo están conectadas estas dos resistencias? pues en serie ¿no? de forma que la resistencia equivalente es 200 más 41.89 esto es igual a 241 coma 89 como en este caso tenemos una bobina la tau es igual a L partido R equivalente y esto es igual a ¿cuánto valía L? 100 por 10 elevado a menos 3 partido por 241 coma 89 de forma que 1 partido por tau que es lo que vamos a necesitar ahora es igual a 200 no 2418 coma 9 segundos entonces finalmente si sustituimos en esta expresión lo que tenemos es u sub infinito de t que es esta expresión que tenemos aquí 214 coma 66 por el coseno de 100 pi t menos 7,4 grados más la tensión en el instante posterior que es la que hemos calculado aquí 800 voltios pues más 800 voltios más más 800 voltios menos 212 coma 87 por elevado a menos 2418 coma 9 multiplicado por t y estos son voltios y esta es la tensión u de t que me piden en el apartado 4 si por favor repasar lo que hemos hecho en el apartado 2 que me he confundido yo con la emoción del momento y lo que me pedían era simplemente el cálculo instantáneo de esta tensión en cuanto se abre el interruptor porque la intensidad de la bobina se tiene que mantener constante como sabíamos que en el instante previo esa intensidad valía 4 amperios se abre el interruptor pues esos 4 amperios circulan a través de la resistencia R2 ¿vale? ¿sí? bueno pues no quedan transparencias ni problemas que hacer lo único que sobran son 8 minutos y la nos vemos y y pues